siente algo, aunque sea mínimo, un porcentaje, y por eso esos comentarios de ay, no se puede tener dos novios, ay, como que confundida, ¿sabes? como que si ella no sintiera nada por ti, no estaría confundida, pero siento que esa barrera que tú puedes sentir es lo de Cristian, ¿sabes? Siento que... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos 4 Tenemos aquí a Lana hablando con Clovis Y es que el tema principal, ya saben cuál es a Leska, exactamente, a Leska es el tema de conversación de ellos dos Primero, a Lana empieza hablando de que esta Leska le molesta mucho o ha cambiado algunas cosillas, que la nota diferente ya que, pues, ahora se molesta por pequeños detalles que a Lana siente que no no debería por qué enojarse y uno de ellos fue cuando a Lana acomodó la despensa ahí en su espacio y tiró, o bueno, no tiró, sino que dejó sus zapatos abajo o no los acomodó bien y a Leska se enfureció con eso entonces a Lana dice que ya a Leska le molestan pequeños detalles y a Lana siente que no debería por qué pues, que sí, en esa parte sí tienes razón a Lana que, pues, a Leska ya se enoja por pequeños detalles que ella dice que sí es pues sí, para ella sí importa mucho y luego empiezan a hablar del tema amoroso de Christian y a Leska y es que Clovis sí está logrando su cometido y a Leska sienta un cariño hacia él y que ahorita está confundida está confundida con Clovis y con Christian como dice a Lana y si no tuviera a Christian allá afuera tal vez ya hubiera accedido a Clovis pero por eso está ahora limitada con él porque sigue pensando en Christian pues que lo conoció es que yo siento más la última vez que lo vio como que hablaron como de que ay sí, afuera nos conocemos entonces yo siento que ella puede estar sintiendo algo mínimo algo que sea por ti así que pues Clovis le dice que sí siente esa limitante siente esa esa ese detalle de a Leska que se limita porque ella quiere cuidar su imagen como ya tuvo una relación aquí antes pues por eso no quiere con Clovis y Clovis dice que respeta mucho a Leska por tomar esa decisión pero cuando cuando pues te gusta a alguien pues no te importa nada por así decirlo y también otro detalle aquí que hablaron Clovis y a Lana es que Clovis quiere ganar el liderato o el líder para que suba a Leska pero ahorita está confundido no sabes si subirla o no para que no esté incómoda a Lana le responde que ella pensaba subir a Clovis a a la suite no no porque yo no quiero sentir esa no manches ella estaba pensando en subirte yo lo sé y me la siguió nos dimos cuenta y dijimos que así que bueno pues puede que a Leska quiera subir a Clovis también a Lana le dice eso que ella si ganaba el líder a Leska pensaba subir a Melaza o a Lana pero que quiere que decida el público mejor y Lana le comenta que pues si el público decide obviamente va a subir a Clovis y pues a Leska solamente se quedó callada y ustedes que piensan de esta situación nos vemos en el próximo video adiós